Y una oferta también que confirma, que confirma sin duda, la transformación que vive la FP en Andalucía. Una transformación que ya no tiene vuelta atrás, una gran transformación que la está situando como una de las formaciones profesionales más importantes en todo nuestro país. No tengo que recordar en las pasadas Spine Skills cómo arrasaron los alumnos de Andalucía, alumnos y alumnas, 11 medallas se trajeron hace muy poquito tiempo, campeones absolutos en España. Por tanto, transformación importante de nuestra formación profesional que nos hace ya que se hable en nuestro país de una formación profesional andaluza con sello propio, altamente cualificada, altamente competitiva. La gran esperanza formativa y laboral para muchos jóvenes en Andalucía y la gran esperanza también para tantas y tantas empresas en Andalucía que necesitan cubrir esos perfiles profesionales que nosotros tenemos la responsabilidad de dar desde el sistema educativo.